Recordado está Germain de la Fuente, como quisiera decirte canta Germain de la Fuente Yo soy Germain de la Fuente Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina Y así va pasando el tiempo, y sin atinar a decirte Que me escuches un momento, por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos Como quisiera decirte, que me escuches un momento Para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos Como quisiera decirte, que eres mi amor Me lo cero, que de sentirte tan lejos Y a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero ¡Germain! 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 ¡ sus acotaciones, por favor, con esa música de fondo. Y ahora con la música de Dios hoy. Adelante. Yo solamente quiero decirte... Qué buena, qué buena canción es de Los Ángeles Negros, ¿no? En fin, la hora de lonchecito. Oye, Giancarlo, qué buena presentación. Ha sido una buena presentación, la verdad. No voy a mentir. Afinado, con potencia, con claridad en la voz. Pero sigo pidiéndote que lo que me salta de este rico personaje que tienes es un poco más de suavidad. Hay que buscarle. Ahí viene una chamba, es un chambón buscar la suavidad. Matizar un poco más el personaje. Lo escuché, nos mandan a nosotros las referencias para poder escuchar un poco y comparar con la presentación que ustedes tienen. Y en la parte hablada, él habla muy suavecito, ¿no? Le baja la potencia, es muy suavecito a la hora de hablar. Tu personaje está plano. Todo el rato está... O sea, no tiene matices. Hay que buscar porque estás imitando ahora a un Germain de la Fuente Machi Bolo. Entonces, hay que tratar de buscar esa compatibilidad y ligereza del personaje. Es un chambón, Giancarlo. Sin embargo, ha sido una buena presentación. Muy bien, muchísimas gracias. A tomar asiento, caballero. Por favor.